En el extremo norte de Noruega, justo por encima del círculo polar ártico, se encuentran las mágicas Islas Lofoten, un archipiélago que parece salido de un cuento de hadas. Con paisajes impresionantes que van desde majestuosas montañas y profundos fiordos hasta playas de arena blanca y aguas cristalinas, Lofoten ofrece un escenario natural único que ha capturado la imaginación de viajeros y aventureros durante siglos. Pero más allá de su belleza escénica, Lofoten tiene una rica historia y una cultura vibrante que vale la pena explorar. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. El nombre Lofoten procede de Lo, que significa lince, y Foten, que significa el pie. La cadena de islas con sus picos puntiagudos parecen pies de lince desde tierra firme. Otro nombre que recibe es Lofotbegen, el muro de las Lofoten. El archipiélago parece un muro cerrado cuando se observa desde lugares elevados cerca de Bod, con 100 kilómetros de longitud y entre 800 y 1000 metros de altura. Lofoten se sitúa entre los paralelos 67 y 68 de latitud norte, por encima del círculo polar ártico, en la región de Nord-Norge. Son islas conocidas por su gran belleza natural. Lofoten agrupa los municipios de Bagan, Westbagoy, Flagstad, Mosquenes, Baeroy y Rast. Su superficie es de 1.227 kilómetros cuadrados, y su población suma un total de 24.500 personas. Entre tierra firme y el archipiélago se halla Vestfjord, y al norte, las islas Vesteralen. Las principales ciudades de Lofoten son Leknes, en Vestbagoy, y Esbolvaer en la isla de Bagan. Las islas Lofoten se caracterizan por sus montañas y picos, isletas al abrigo de las aguas abiertas del océano, playas y grandes áreas vírgenes. Al igual que casi toda la costa noruega, su geografía se encuentra profundamente recortada por fiordos. La mayor montaña de Lofoten es Igrapstinden, 1.161 metros, en Austbagoy. El Parque Nacional de Moisalen al noreste de Lofoten tiene montañas que alcanzan los 1.262 metros. El sistema de mareas Moskstraumen o sistema de mareas de Maelström se encuentra al este del archipiélago. El mar es rico en vida, y el mayor arrecife de coral en aguas profundas, arrecife de Erast, de 40 kilómetros de longitud, se encuentra al oeste de Erast. Hay una alta densidad de población de pigargos y cormoranes, y millones de otras aves marinas, entre ellos los coloristas frailecillos atlánticos. En las islas Lofoten se puede asistir al fenómeno de la aurora boreal sobre todo en invierno, cuando las horas nocturnas pueden llegar a ser de 20 por día. Las temperaturas invernales de Lofoten son muy suaves teniendo en cuenta la situación al norte del círculo polar ártico. Se trata de la mayor anomalía de temperaturas en el mundo por latitud, siendo responsable de ello la corriente del Golfo. Rast y Baeroy son los lugares más norteños del mundo donde las temperaturas medias permanecen por encima de los 0 grados durante todo el año el noreste de Lofoten. Esbolbaer tiene una media del mes de enero de menos 3 grados, si bien los veranos son ligeramente más cálidos, con las medias de julio y agosto alrededor de los 13 grados. Mayo y junio son los meses más secos, mientras que octubre tiene tres veces más cantidad de lluvia. Temperaturas típicas de mayo son 9 grados, 15 grados en julio y 11 grados en septiembre. La temperatura más alta registrada en Esbolbaer es de 30,4 grados. Se pueden producir vientos fuertes a fines de otoño y en invierno, pero son extraños a fines de marzo y mediados de octubre. La nieve no es rara en invierno, pudiendo las montañas acumular importantes cantidades. El clima de Lofoten es oceánico subpolaro, de acuerdo con la clasificación climática de Kappen. En Esbolbaer, el sol de medianoche permanece por encima del horizonte entre el 25 de mayo y el 17 de julio, y en invierno el sol no aparece por encima del horizonte entre el 4 de diciembre y el 7 de enero. En Legnes, el sol permanece por encima del horizonte entre el 26 de mayo y el 17 de julio, y en invierno el sol no aparece entre el 9 de diciembre y el 4 de enero, 7. La temperatura del mar se ha registrado desde 1935. A un metro de profundidad en el mar cerca de Escroba, la temperatura del agua varía de un mínimo de 3 grados en marzo a 14 grados en agosto, algunos años alcanzando un máximo de 17 grados. El noviembre es alrededor de 7 a 8 grados C. A una profundidad de 200 metros, la temperatura está cerca de los 8 grados durante todo el año. Bagar es la primera ciudad conocida en el norte de Noruega. Existía en la temprana era vikinga, quizás desde antes, y se encontraba en la costa sureste de Lofoten, cerca de Esbolbaer y Kabelbag, en el municipio de Bagann. El museo Lofotr con una casa reconstruida se encuentra cerca de Borg en Vestvagoy, y tiene bastantes hallazgos arqueológicos de entre la Edad del Hierro y la era vikinga. Las islas han sido desde hace más de mil años el centro de las pesquerías de bacalao, especialmente en invierno, cuando el bacalao emigra hacia el sur desde el mar de Barents y se reúnen a desovar en el archipiélago. Vergen, en el suroeste de Noruega ha sido por largo tiempo el enlace para la exportación de pescado a gran parte de Europa, en especial cuando el comercio era controlado por la Liga Anseática. En zonas bajas, particularmente Vestvagoy, la agricultura ha jugado un importante papel desde la Edad de Bronce. La principal actividad de los habitantes de las islas es la pesca. La zona es una importante área de pesca de diversas especies, principalmente el bacalao. En invierno los pescadores se concentran en las islas en buscar del bacalao que baja del Ártico a desovar y dejan el pescado secándose al aire libre. En los últimos años se ha desarrollado un incipiente turismo. Lofoten ofrece grandes oportunidades para la escalada sobre roca y montañismo. Disfruta de 24 horas de luz al día durante el verano con riscos, cumbres y glaciares de estilo alpino, pero con una altura de menos de 1.200 metros. La zona principal de escalada en roca es Genninsbaer, en la isla de Austvagoya. Las islas de Austvagoya y vemos que Nesoya son propicias para el montañismo. En Lofoten existen tres pequeños aeropuertos. El aeropuerto de Svolvaer, Gele, el aeropuerto de Legnes y el de Rust, los cuales ofrece principalmente vuelos a Vod. También existe un helipuerto en Baeroy. El aeropuerto de Stomarknes, Skaggin se encuentra en Westerallen. El aeropuerto de Harsted barra diagonal Narvik, Ivens tiene vuelos directos con Oslo y Trondheim. Vod es un importante nudo de comunicaciones para trasladarse a Lofoten, como complemento al sistema de aeropuertos de la zona existe una red de ferries. Vod se conecta por vía marítima con Mosquenes, y Svolvaer con Skutvik en la isla de Amaroy, lugar conectado por carretera con la ruta europea E06. El Urtigruten hace escala en Stamsund y Svolvaer. También existe un servicio rápido de catamaranes que conecta Svolvaer y Narvik. La carretera principal de Lofoten es la E10, la cual permite llegar hasta la isla de Mosquenes por tierra desde Narvik y Harsted. El último tramo de la E10 se conoce como Zlofast, y conecta las islas con el continente sin necesidad de ferries. El último tramo fue terminado en diciembre de 2007. Las mayores islas de Lofoten ya están conectadas entre sí por puentes o túneles submarinos bajo los fiordos. Las islas Lofoten son un destino que ofrece algo para todos. Desde su rica historia y cultura hasta su impresionante belleza natural y abundantes oportunidades para la aventura al aire libre, Lofoten es un lugar que captura el corazón y la imaginación de quienes lo visitan. Ya sea que estés buscando la emoción de la pesca, la serenidad de sus paisajes o la magia de la aurora boreal, Lofoten promete una experiencia inolvidable.